¡Suscríbete al canal! También llamó a la unidad para juntos, dijo, sacar al país de esta tremenda desgracia. Anuncia la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que la película Roma del director Alfonso Cuarón representará a México en la carrera por los premios Oscar y Goya. Y en Estados Unidos, tras haber dejado al menos cinco muertos a su paso por Carolina del Norte, el huracán Florence se degradó a Tormenta Tropical. El Centro Nacional de Huracanes de la Unión Americana aún lo considera de alta peligrosidad. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Vianey Fernández Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que se quede con nosotros en esta hora de información. Los saludo con mucho gusto a usted en viernes, ya final de semana, y también saludo con mucho gusto el día de hoy a nuestro compañero Jesús González, que nos va a acompañar en esta emisión. Jesús, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vianey, auditorio, muy buenas noches. Será un gusto estar con ustedes, por supuesto, en esta tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, el canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Me invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Familiares de víctimas de violencia aclamaron justicia durante el segundo diálogo por la paz en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Cientos de integrantes de colectivos se manifestaron por sus desaparecidos. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que, una vez que asuma la presidencia de la República, pedirá perdón a las víctimas de la violencia. Al momento que llegue a la presidencia, yo voy a pedir perdón. Le voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia. Mientras tanto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia del país llamó a los congresos de los estados a aprobar recursos para crear las comisiones estatales de búsqueda de personas. Una obligación establecida por la ley general en la materia que a la fecha la mayoría de las entidades no ha cumplido. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, señaló que el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto no puede deslindarse de su responsabilidad en el grave problema de violaciones a los derechos humanos en el país. Y activistas y voceros de organizaciones sociales pidieron a estudiantes apoyar sus movimientos y los convocaron a que acudan mañana viernes al antigrito de independencia. El Tribunal Electoral resolvió sancionar al excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya, con una multa de 16 mil 120 pesos por considerar que calumnió al empresario José María Rehubó al insinuar conductas ilegales que no pudo comprobar durante el tercer debate presidencial. En otros temas, Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, rindió protesta como diputado local en el Congreso de San Luis Potosí. El Mijis, conocido por su activismo a favor de los derechos de los chavos banda, es uno de los 27 legisladores que asumieron funciones este viernes como parte de la 62 legislatura de aquella entidad. Hoy inició el registro de diputados electos a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Empieza a las 9 de la mañana, es una sesión solemne en la que se va a declarar por una mesa de decanos, va a declararse instalado el Congreso, va a dar lugar al nombramiento de la mesa directiva, va a tomar posesión la mesa directiva, van a tomar protesta, los decanos nos toman protesta, luego la mesa directiva empieza a conducir la sesión. Anuncia el secretario de Hacienda, José Antonio González Zanaya, que ya fueron liberados los 150 millones de pesos para la transición. Ha habido ahí unos ires y venires, hay un procedimiento para que se otorguen estos recursos, yo ya firmé los documentos que yo tenía que firmar, la transición ya firmó los documentos que se tenían que firmar, así que ya están disponibles y ellos los van a usar para lo que ellos hayan decidido utilizarlos que yo no lo sé. Aseguró que las Fuerzas Armadas son la mejor herramienta para enfrentar cualquier problema y que son leales a esta administración y que lo serán en la siguiente. La Fuerza Armada permanecerá cerrada a partir de las 10 de la noche y hasta concluir el desfile militar del próximo domingo 16 de septiembre. Mañana sábado se ofrecerá servicio de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, mientras que el domingo de 7 a 24 horas. Estos son los horarios en los que operará el sistema de transporte colectivo Metro. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina decomisó más de dos toneladas de pirotecnia en el mercado de la Merced en la delegación Venustiano Carranza. Asimismo, se incautaron más de 100 kilogramos de fuegos pirotécnicos en las estaciones del Metro Candelaria y Merced de la Línea 1. El Sismológico Nacional registró tres sismos de baja intensidad aquí en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez. Los cuerpos de emergencia se movilizaron para desalojar edificios de la colonia Narvarte. No hubo reporte de daños ni incidentes mayores. En el Estado de México, luego del desborde de dos canales en Iscali, el gobierno estatal contuvo el escurrimiento con costales de arena, mientras brigadas de la Comisión de Agua Estatal trabajan en la limpieza de calles y casas. Y ahí mismo en el Estado de México, una persona muerta y otra herida dejó una carambola entre ocho vehículos en el kilómetro 42 de la carretera México-Toluca, en el municipio de Ocoyoacaca. Y una noticia agradable anuncia la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que la película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón representará a México en la carrera por los premios Oscar y Goya. En información internacional, el exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, accedió a cooperar con la Fiscalía Especial de Robert Mueller, quien indaga la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses a cambio de que se le reduzcan cargos federales. Y ahí mismo en Estados Unidos, tras haber dejado al menos cinco muertos a su paso por Carolina del Norte, el huracán Florence se degradó a tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes de la Unión Americana aún lo considera de alta peligrosidad. El supertifón Mancú llegó al extremo norte de Filipinas. Las autoridades pidieron a cerca de 5.2 millones de personas que se queden en sus casas, mientras el país se prepara para fuertes lluvias y daños a la infraestructura y cultivos. Militares venezolanos detuvieron a dos bomberos acusados de grabar un video que se convirtió en viral en las redes sociales y en el que se burlan del presidente Nicolás Maduro al compararlo con un burro. Gracias por culminar la semana. Bien informados con nosotros aquí en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mira, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador participó hoy en el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia celebrado aquí en la Ciudad de México. Ahí estuvo nuestro compañero Rodrigo Muñoz. Decenas de gritos, reclamos, peticiones de justicia, llanto desbordado y hasta personas al borde del colapso es lo que se vivió este viernes en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia. A todos estos desplazados, a todos estos, perdón, señor presidente, gracias. Perdón, me olvido, me castigo a los asesinos, y perdón, me olvido, me castigo a los asesinos. Un médico, por favor, hay un médico, acá va un médico. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador escuchó a decenas de madres y padres de familia que le exigieron justicia por la muerte o desaparición de sus hijos, le exigieron cambiar a los mandos policíacos y de seguridad del país, y exigieron castigo a los responsables. Vamos, entre todos, a sacar a nuestro querido México de esta profunda crisis, vamos a que se termine con esta pesadilla, con este dolor. Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá recursos suficientes para atender a todos los familiares y víctimas de estos hechos de violencia. Garantizó que la Secretaría de Gobernación siempre estará acompañando cada caso y que se permitirá que cualquier organismo internacional investigue estos crímenes. Vamos a que los organismos de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas y de otros países puedan entrar a México a ayudar. No se les va a cerrar la puerta a nadie. Andrés Manuel pidió que hubiera unidad entre todos los mexicanos y prometió a las víctimas que este diálogo continuará permanentemente. Sin embargo, y a pesar de diferir con la mayoría de los presentes, el presidente electo reiteró su idea sobre el perdón. Yo en esto puedo diferir con algunos. Además, ya saben que yo siempre digo lo que pienso y les digo, olvido o no, perdón, sí. Ese es mi planteamiento. Respeto a los que dicen ni perdón ni olvido. Los entiendo, los comprendo. Yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo. En la ciudad y el mundo, Rodrigo Muñoz. Más información, en este día hubo un diálogo con víctimas. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, participó en él. Prometió que una vez que asuma la presidencia de la República, pedirá perdón y habrá justicia para las familias de los desaparecidos. Aquí sus palabras. Al momento que llegue a la presidencia, yo voy a pedir perdón. Le voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia. Más adelante estaremos hablando con Javier Sicilia, activista, poeta, escritor, quien encabezó el movimiento por la justicia, la paz y la dignidad, y quien estuvo en estos foros de pacificación. Mientras tanto, le comento que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia del país llamó a los congresos de los estados a aprobar recursos para crear las comisiones estatales de búsqueda de personas, una obligación establecida por la ley general en la materia que a la fecha la mayoría de las entidades simplemente no ha cumplido. Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal de Oaxaca y vocero de la conferencia, pidió a las 32 secretarías de seguridad pública estatales conformar grupos de búsqueda y a los municipios la creación de células de reacción inmediata. A mediados de este año, el Consejo Ciudadano informó que solo nueve entidades de las 32 habían conformado sus comisiones locales de búsqueda y únicamente tres estados tenían fiscalías especializadas en la materia. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve volvemos. No se vaya.